Mmm... ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! Mezco la mano y que me quemo Bailando, bailando, sí, sí Metí un pie y me quemé Bailando, bailando, sí, sí Le di un beso a tu boquita Bailando, bailando, sí, sí Y caliente me quedé Caliente, caliente, sí, sí Caliente, caliente, sí, sí ¿Cómo venimos? Venimos caliente ¿Y cómo nos vamos? Nos vamos caliente ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! ¡Qué caliente! ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! ¡Qué caliente! Caliente, caliente, sí, sí Caliente, caliente, sí, sí Caliente, caliente, sí, sí ¿Qué caliente? Sí, sí, sí Si meto la mano, qué caliente Si saco la mano, qué caliente Caliente, caliente, que caliente Caliente, caliente, sí, sí, caliente, sí, sí Caliente, caliente, que caliente Caliente, caliente, sí, sí